La cárcel 4 de Quito, a la que el SNAI sugirió enviar a Daniel Salcedo, está en la zona residencial del condado en el norte de la ciudad, frente a un centro comercial. Es una casa adaptada de dos plantas para 64 personas. Tiene un patio con cubierta transparente, sillas plásticas y mesas para que los presos reciban visitas y se recreen, y un estudio con computadoras portátiles. Es una cárcel de mínima seguridad donde no hay miembros de bandas criminales. Está libre de extorsiones, amotinamientos y asesinatos. Fue habilitada en 1994 para policías, pero ese mismo año se amplió a militares y exfuncionarios públicos con problemas con la justicia. Allí estuvieron expresidentes como Lucio Gutiérrez y Fabián Alarcón, el exvicepresidente Jorge Glass, exministros y otras exautoridades. Por eso la Fiscalía considera que la cárcel 4 es un lugar privilegiado para un detenido como Daniel Salcedo, que además no fue autoridad. Salcedo está recluido desde este jueves con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el vocal del organismo, Javier Muñoz, el exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, El exteniente de policía Germán Cáceres, condenado por el asesinato de su esposa María Belén Bernal y otros 15 detenidos por el caso Metástasis. Él ya estuvo en esa cárcel y tuvo teléfono celular, como se pudo apreciar en un video que se grabó en enero de 2021 bailando con otros presos. Es de ese escenario del que busca sacarlo la Fiscalía.